¡Silencio! ¡Silencio! Me da igual porque te tengo que tirar Esa cara que tienes tuya, ¿te la vas a arreglar? Bueno, no pasa nada, lo suelto ya, cómico A este le pega un amarillo con hidropónico No intento ir leve, pero hermano, lo siento, tú aquí ni te mueves ¡Tiempo! ¡Manu! ¡Tiempo! ¡Shit! ¡Hijo de puta, soy malo, pero aquí vengo con dos huevos! Porque mira, hermano, que yo aquí sí te parto Vengo aquí con dos cojones, hijo de puta, en la cara te la parto Me da igual porque sabes que soy un oscarco Hijo de puta, hijo, estás todo el asco Porque mira, cabronazo, que te voy a ganar Hijo de puta, no tienes que estar en aire mal Porque hijo de puta, tienes retraso mental Hijo de puta, la base, cabrón, no la acabas de piquear Porque sabes, hijo de puta, que yo te rompo Hijo de puta, sabes que yo aquí, yo siempre, yo corrompo Hijo de puta, sabes que tú aquí me la muerdes Hijo de puta, sabes que te voy a partir los dientes Mira, sabes que te parto con destreza No te teco a las manos, pero te reviento la cabeza Porque mira, sabes, cabronazo, 10 segundos Hijo de puta, te arrepiento, te quedas como un puto vagabundo Porque mira, cabronazo, que me va a cortar Y me callo ya, porque paso de un día no más ¡Tiempo! ¡Shit! 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 Chechu, chechu, abre, chechu.